Tu cabeza en mi hongo Quiero yo tener siempre Acaríciame siempre Si me quieres tú Quiero tener tus labios Debo saber que eres Un beso tuyo, nena De dudas me sacará Quiero ver si es verdad Que antes amor existió Quiero saber si es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hongo Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Que me quieres tú Quiero ver si es verdad Que antes amor existió Quiero saber si es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hongo Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hongo Quiero ver si es verdad Yeah Gracias.